Nosotros desde luego que los apoyaríamos, si ellos desean regresar, si ya son personas mayores que quieran regresar a sus pueblos, a sus comunidades, nosotros les ayudaríamos. ¿Cómo? Pues otorgándoles créditos, más que nada apoyos para vivienda. Si ellos consiguen un terreno o un familiar, un hijo, hija de los que están acá, tienen un terreno o donde viven es un solar grande y pueden darles un espacio, nosotros les ayudamos para que construyan su casa. Y también se les incluye en el programa de la pensión.